¡Vaya cara que tengo! ¿Quién hay por aquí? Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas familia, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues nada, hoy tenemos un invitado muy especial Hoy hago el directo un poquito más temprano Y espero que estéis bien, que Dios bendiga mucho Siempre lo hago por la noche cuando están dormidos los niños Pero es que el invitado de hoy no puede hacerlo por la noche Y bueno, quiere hacerlo ahora Entonces, claro, si de momento veis por aquí un Spiderman volando O un Batman o cualquier cosa de esas No os asustéis que son los niños Un niño desnudo por aquí, uno pegando a otro En fin, las cosas de los niños No os asustáis, no os asustáis Bueno, voy a buscar por aquí Al invitado de hoy A ver si chanelo, que no chanelo yo bien ¿Cómo será esto? Aquí no Espérate A ver Aquí lo tengo Hay que ir a la revancha Del otro día Del Diego, como lo pusimos Y lleva llamándome dos días el pobre Y lleva razón Entonces hay que Hay que ir a la revancha A ver si me coge el teléfono ¡Mira! Uy, si se ha peinado y todo Se peiné y todo Sus cojones Se peiné y todo Fiela ¿Qué? ¿Cómo estás? Bien Me acabo de levantar ahora mismo Pero se acabó de hablar contigo hace 15 minutos Tío, nada Ahí no digas eso, tío ¿Cómo que nada? Te da el pelo así Además te me acabo de despertar Me he peinado Y se ha peinado Porque ahí va a ser la entrevista Que es fuerte Oye, no quiero decir nada Pero acabo de ver un vídeo por aquí Tú y el Rubio Por un año Como que está alargando Y luego decimos que soy yo El que larga, ¿eh? Sí Bueno Se lo ha mandado al Cigala Ahí me dejo al Cigala Mira El Cigala y tú Sí Decís que olemos Que nos lo lavamos Mi tío el peli también lo dice Dicen que tú y yo somos hermanos Hombre Es verdad que tu hijo es mío Uno de tus niños es mío Es verdad, es verdad El pequeño, es verdad, es verdad El pequeño, es verdad Que se parece a ti Yo siempre lo digo además Que es tuyo o del niño Bueno, pues mi hora es La verdad Hago Oye El cegador ¿Puedo dispararlo? ¿No veas cómo habéis puesto Como habéis puesto al Cigala Y el Rubio Ah, perdón Has dicho al Rubio Que te gusta más cantando el Rubio Que el Cigala, ¿no? No El metal del Rubio Me gusta más Que el Cigala ¿Te gusta más el metal del Rubio? La verdad Sí Sí Yo soy muy sincero Y te lo digo Ojalá se conoce al Cigala Yo al Cigala le llamo Gallo de pelea Porque tiene la voz de un gallo Ah, qué bonito Igual que el Lucas Canta muy bien Sí Pero a ver ¿Cómo se llama este reggaetón? Se me ha quedado Se me ha quedado Que me estaba llamando ¿El Lucas canta muy bien? ¿Y qué? Perdona El Lucas canta que se te va la cabeza Pero le parece al de reggaetón este Con todo mi respeto A Moncho Chavea Es como se entera el Lucas De lo que está diciendo Dios mío De mi corazón No, pero se parece No tiene nada de malo Se parece en la cara Igual que tú y yo Dicen que nos parecemos Y es verdad que nos parecemos Muchos virales Entonces Escucha esto Entonces 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 El Cigala tiene el eco feo Y el Lucas Canta muy mal también ¿No? Entonces los únicos Que cantáis bien Eres tú Y tu hermano No Mira Ya hablando en serio Venga va Dime Dime Porque tú Ahora mismo con Rubio Acabas de decir En Madrid no hay nada En Madrid no hay nada Pero que tú no eres de Madrid Tú no eres de Madrid Chavá Que defiendes tanto a Madrid Si en Madrid no ha salido Ni un torero Ni ha salido nadie José Tomás ¿De dónde es? A mí me da igual a José Tomás A mí me gusta el flamenco La verdad La verdad La verdad Pero bueno Quitando Quitando a tu tío el pele Y a Y a Vicente Cáceres de Córdoba Manolete Ya está Ya está defendiendo Ya está defendiendo Lo bueno Quitando a esos dos Mira A esos dos Que me ha salido Porque yo a ti no te cuento Ni a tu hermano Menos Bueno sí Hombre A mí la verdad Que el único que me gusta De Córdoba Es mi José José Serrano Compone muy bien Y canta muy bonito ¿Qué pasa? ¿Por qué te quedas así? Porque te digo una cosa Mira ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿No compone bien Y canta bien José Serrano? José Serrano compone bien Pero tío que a mí me compara José Serrano Con mi hermano Lee Es para llevarte a la vendimia ¿Eh? Pero ¿Y qué? ¿Compone mejor tu hermano Lee? Pero de aquí a Lima Pero esto Pero está compuesto El serrano es un árbol Mezclado con un jabalí ¿Y tu hermano qué? Es que Si tu hermano parece Que le has cogido un cartón Y la A ver A ver Espera un momento Vamos a ver A ver Tu hermano sí tiene Un tema muy bonito Que es Tengo una novia En Marbella Marbella Tengo una novia ¿No? Este es bonito No 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 Pero que voy Estoy hablando en serio Perdón que se me va la memoria No Tengo una novia gitana ¿No? O algo así Vamos que se te amas la hostia Por lo que yo veo ¿No? Para ti tu hermano es un genio Que yo Oye yo lo entiendo Cada persona Cada persona Oye Mira Piraña Mira Piraña Tocas muy bien Pero a veces Era un poco Catito Ah yo soy Catito ¿No? Sí Dime No que no me quiero reír No tengo ganas de reír Ahora mismo tío A ver Yo reconozco Que el Lee Es un pazo de músico O sea que yo No mira Piraña Yo Yo Mira De ahí De ahí A lo que me has dicho Hoy la nota de vos Por ejemplo me has dicho Porque me has mandado Hoy que sepáis Que me has mandado un vídeo Del Lee Precioso Y con un tema muy bonito Y dice Y no me responde ni nada Porque yo estaba con los niños Y no me responde Para papá Cierra Y no me responde ni nada Digo Si hombre si cara te respondo Que estoy con los niños Y tal Y me dice La vez que es un gen Hombre si llega a ser José Serrano Pues si cala La responde rápido Te como la cara Pero tío Vamos a ver Vamos a ver un momento Piraña Esos niños Esos niños No son tuyos Es que la madre es muy guapa Hola tío Hola tío ¿Cómo aparece? Aquí están bicheando Cierra su papá Pues A lo que iba Vamos a ver Yo sé que tú Hombre El link tío Paula ¿Puedes cortar el agua ya? Díjalo Dúchate rápido Que he llevado ahora Déjala No pasa nada Seguramente tiene el agua enganchada Seguro La luz La luz La luz Y el gas natural Que me amortaje Claro Dejalo Escúchame Entonces a lo que íbamos Que lo del nani Perdón Lo del line Es verdad que el tema es muy bonito Pero claro Ponerlo como un genio Tal No sé A mí Para mí La verdad Los especiales que hay en Córdoba Es tu tío el peli Que no se pongan tan mejor Y bueno Como todo el mundo sabe El maestro Vicente Pero ya Los demás estáis muy mal Bueno y José Serrano Lo demás lo veo Estáis flojitos La verdad Las cosas como son Por lo menos de Cádiz Por lo menos de Cantadores Bueno hay un guitarrista Que también toca muy bien Que es el que toca Al tío Pélez ¿Cómo se llama? El niño El niño se ve ¿No? Es el Lo más como toca Pero ya luego Los demás estáis cortitos Porque tú ya vas con el lloro Desde que te conozco Y hace años ya que te conozco O sea Me estás diciendo Me estás diciendo Que el eco del cigala No te gusta Que te gusta más El eco del rugo y de pruna Sí ¿Y que el eco del lucas Tampoco te gusta? No El eco del lucas sí ¿Y el del cigala no? No No ¿Y qué eco te gusta más? Pues mira Me gusta Me gusta el guadiana El eco del guadiana A ver La verdad Bien Bien Hombre Pero el cigala No sé lo que traes tanto Con el cigala Mira escúchame Yo a mi cigala Lo quiero muchísimo Y que me amortagen A mí esta noche No hace falta que escúchame No hace falta que escúchame ¿Vale? Pero tú has visto El disco del moncho Con el cigala El tema ese que hace La bulería Que toca el Diego del Morado Sí, sí Ahí es cuando yo le digo Diego Ahí es cuando me da cuenta Que era un gallo de pelea Hombre No, no No es un gallo de pelea Es que Vamos a ver El problema de esto Que la voz del tío Moncho Era una cosa especial Y es muy grande Entonces claro Si comparas una voz Con la del tío Moncho No hay ninguna voz Que se pueda comparar A la del tío Moncho La mía La mía Sí, la tuya Es más La tuya es más Oye ¿Qué tal te va? ¿Qué tal te va? Bueno, para mi gusto Tú sabes que el eco del Diego Es uno de los Vamos El eco ya no se puede aguantar La verdad Las cosas como tú No, no, no Mira Escuchame Mira La voz más bonita del mundo Ya lo sabes tú Pero si siempre remata igual Sí ¿Qué pasa? Mira Y empezáis todo lo de Madrid Que tú no eres de Madrid Tú eres de Extremadura No, yo soy de Madrid Soy de Samblán Mira, mira ¿Tú qué vas a hacer de Madrid Con esa cara? Que yo soy de Samblán Bueno, también puede ser de Egipto O de Alganistán Y empezáis todo así Ole 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 Que no, tío Ole el remedio Eso sí que canta bien Hombre, claro Ole barrita Hombre, claro Claro Pero que imagina Hay un payo Un castellano Que se llamaba El Chino de Arte 4 Hombre, claro Claro ¿Vale? Porque es verdad Que como cantamos los gitanos Bueno, yo no canto Yo soy una mierda La verdad Hombre, tampoco eso Tampoco eso Menos más que me has desprendido Una vez en tu vida, hijo Tampoco eso Tampoco eso ¿Sabes qué pasa? Estás hablando de la élite Pero yo estoy hablando ahora mismo Por ejemplo Dime tú ¿Qué gente hay en Córdoba Ahora mismo así que Que despunte cantando? Mira, la hortera de hoy día Y yo lo digo por aquí Somos Canelita La Húngara y yo Hombre Menos más Bueno, tú sabes que yo Yo no soy El Canelita canta muy bien La Húngara La verdad que no tengo El placer de conocerla Pero tú sabes que Yo siempre te digo Que eres un friki Eres un friki de esto De tu veraneo Así con tu Que te gusta mucho Pero sigue, sigue, sigue Te encanta tu veraneo Ganando muchos jordos Porque es verdad Que ganas muchos jordos Todos los veranos Pero Pero si ya del ley de vida Ya es cierto Ya del ley de vida Uf Yo escucho ley de vida Me da el doble No, pues yo Es que directamente lo quito Perdona, por aquí Dice José de Modes Pues en Madrid Perdona, dice José de Modes Y en Madrid Quien despunta Bueno En fin, José A ver, en esta conversación No puedes entrar, José Lo siento No tienes ni idea ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? José de Modes Un chaval que tiene los juegos Así que toca Ah, José de Modes Que dice que es de Linares Mentira, José de Linares Es de Tarragona ¿De Tarragona? Por aquí como Pipito Piscina Dice el Lolo El Lolo El Lolo canta bien Y toca bien ¿Quién es el Lolo? El que llevas en tu grupo ¿El Lolo del Calli? Claro No, no, no ¿Cómo que no, no, no? Pero si son mejores Los que llevas que tú José Serrano te da una paliza ¿Y el Lolo igual? Es el Cateto Que yo soy Cateto Me cago en la mano Pero Nani ¿Tú no te das cuenta Que tú eres A ver Tú quieres ser Un Cateto Pero moderno Hippie Digo, estoy pasado Soy la hostia De verdad Como Molo Pero realmente Pero realmente Sabes Tú sabes quién eres Tío Pero Piraña Te pasa como Vicente Amigo, tío Eres el que mejor Porque para mí Vicente La verdad Yo muero Todos morimos con Vicente Está claro Pero una pregunta Yo el tema Que tú has grabado Yo lo había escuchado De otra manera Yo lo había escuchado Con otros coros Y estaban más bonitos Los otros coros Sí, ahí lleva razón Porque el tema Estaba más lento El tema Claro Y además Me pilla abajo El tono Me pilla abajo También Bueno Yo eso no lo quería decir Pero directamente Es que está haciendo un pozo O sea Parece que está buceando Y sale Y luego ya Yo no lo quería decir Es que tienes mal vacío Dice José de Mola Que quien canta en Madrid Pues no sé José Tú sabes A todos los que cantan En Madrid Ahí, José Dale caña Dale caña a este Que parece una piragua En Madrid Canta muy bien Hay mucha gente Que canta muy bien José Ya lo sabes Venga, dime uno No sé No te gusta la inglesa No, es que No puede decir No sé, no sé No hay que pensarlo Sale solo No me gustan las comparanzas La verdad No, no tengo excusas Piraña No tengo excusas Bueno, pues dime tú Un cantador de Córdoba De Córdoba Mi tío el pele No, quítate tu tío el pele Hombre No, no Hay uno en Córdoba Dime tú uno de Madrid Pero uno nada más En Córdoba Bueno, hay uno Dime uno en Madrid Pero dime uno Si Madrid tiene la alegría Por vosotros Pero si es que Nosotros somos de Madrid No, ¿qué vas a ser de Madrid? ¿Qué vas a ser de Madrid tú? No, piraña En serio No me toco los huevos En serio Que me de igual Instagram Y me de igual Tú no eres de Madrid Si tú hubieras nacido en Madrid No tocarías como toca Porque eres el genio De la percusión Con esa cara Que tienes de caldito Si yo nací en Madrid ¿Dónde quieres que nazca? ¿En Pozo Blanco? Que yo nací en Madrid ¿Te enseño el DNI? Que nací en Madrid Enséñamelo Que me muera Que nací en Madrid En San Blas En mi barrio San Blas De toda la vida Que sí, que sí Pero los genes La sangre Vienen de otro lado Pero bueno Nadie A ver Contéstale a José de Modes Un artista de Madrid De Madrid Por ejemplo Así un cantador así Jovencito Joven o viejo ¿Cuál queréis? Venga, el que quiera No sé Por ejemplo Está Lingueta Está el tío Miguel Está No sé El tiguaiana No, sí Yo te lo he dicho antes Los rubios Son los únicos Los rubios Los rubios ahí muero yo Bueno Yo creo que en Madrid También se han inventado Muchas cosas Por ejemplo Los chorvos Cosas que vosotros Allí no lo No lo leéis No lo entendéis Ahí ya ves razón Los chorvos Ahí hay que morir José A ver Lo voy a contestar A José Porque dice En Madrid no se canta Está bien Lo siento José Se canta mejor en Tarragona En Tarragona Yo creo que canta muy bien En Tarragona sí Yo creo que canta muy bien José Ya por allá José Hombre, por favor No sé Dicen por aquí Guatiana ni Los Ríos Son de Madrid Hombre, pero se han creado en Madrid Farruco nació en Madrid Y se creó en Sevilla Entonces, claro Pero bueno En realidad Piraña Ninguno son de Madrid ¿Sabes? Hombre Latina era de Madrid Y tampoco cantaba mal Yo creo Esa es la mejor de la historia Hombre, no sé Bueno, pues sí El triviño Lo que pasa es que Todo el triviño No lo has escuchado Seguro Yo sí lo he escuchado Hijo mío Que tal vez que soy yo Que tal vez que soy yo Hijo mío Que tal vez que soy yo Sin balón de reglamento No, hombre Porque como tú Como tú solamente escuchas Tú solamente te escuchas tú Si tú nomás Tú te miras en el espejo Y dices Me cago en la madre Guapo soy A ver Imítame, imítame No, no, no Hombre, que me sabe mal Venga, venga Mítame que te mora Que me imite A ver Que no, hombre Que no, que me sabe mal Llega, llega Espéramelo todo José de Mode Que es el percusionista Que hay en la historia De flamenco Y encima saco una marca De cajón Que le está patrocinando La once Y se pone a hablar De cante Se pone a hablar De cante Esto es muy fuerte Ya, pues cógelo ya Y átalo José Lo tengo consumido Porque ahora me llamará Por teléfono Y no se lo cojo Y le existirá más todavía ¿Sabes lo que te digo? Porque si me pongo a hablar Por ejemplo Un cantador de flamenco Pues gloria a Dios Porque yo en verdad No sé de cante Porque se pone a hablar José de José ahora mismo José de Mode De cante Y ya, vámonos No, hombre Tú sabes de todo Tú sabes de todo Tú vas de que sabes de todo Y ahora un cachito Yo solamente He tocado el cajón Lo único ¿Tenés el cajón ahí al lado? No, no tengo el cajón Pero que te toque el cajón Espera, te lo que te toque el cajón Sí, por favor, tío Me encantaría Espera Espera un momento Si tengo un cajón por aquí Espera, ¿eh? A ver Este es el mejor toque de la historia A ver, vamos a ver Me buscate esto Pero vamos que te puedo tocar Y te puedo cantar Y te tengo una paliza Y te puedo Cantar no hace falta Cantar no hace falta Pero si tú cantas muy bajo Yo canto más alto que tú Venga, venga No, vine ahí Válgame yo Válgame yo Piraña Dime Ya me voy a poner el cajón Por favor, te lo pido, tío Es que no es ahora mismo Así Venga Eh, José de Mode José de Mode José de Mode Tiene esto la cara de Javier ¿Cómo se llama el actor este? Javier Bardín, no El otro Javier Cámara El Javier Cámara Me están diciendo por aquí Que me suena la voz más bonita que a ti Yo no quiero No, no Pero yo no Ay ¿Para qué quiero yo vivir? Olé Vamos ya Ay Ay Lelo Te bombo, te bombo, te bombo Es que es muy fuerte como nos parecemos, tío A la voz me suena más arenosa A mí, me suena más arenosa ¿Sabes lo que me dijo el ni ayer por Instagram? No, yo no sé, papi ¿Qué te dijo? Dice Dice Nani Es que aparecís tú mucho Y el piraño Aparecís mucho Y se pone Yo no sé si nuestra madre Mira cómo aparece el niño Niño, sobrino Aparecen por aquí disfrazados Y Real Deportes también con el rango Venga, regálale eso Venga Venga, se veis a jugar, corre No, venga Que la vayas por mal Que si Imagínate Déjalo, déjalo, tío Venga Venga Qué cara de niño, por Dios Nene, asomate de su tío Espérate, pongo un casco Para que te está hablando el tío Ven Que me digas cosas raras, eh Asúdo al tío y pórtete bien, eh No, déjalo que diga lo que quiera, tío Qué cara de niño de mi vida Por Dios Qué cara Ese niño no es tuyo Ese niño es mío Este niño no es mío Ese niño es de José de Mote Tiene todos los ojos Y mira Bueno, piraña Cuando hacemos la videollamada Esta por Instagram Dice el link Nani Tú te pareces mucho a las pirañas Dice Yo no sé si nuestra madre Ha tenido algo Nuestra madre O sea, ha tenido algo Ha tenido algo con su padre Dice, pero Y me escribe Me escribe un primo mío Por Instagram Por Whatsapp Y dice Primo Nani Dice Quítate, quítate Quítate de mi Instagram Que estás muy ciego Digo, a mí me da igual Imagínate A mí, yo no estoy ciego O sea, qué cara Te como la cara entera Te la como Y a ti Te da un besito A ti, te corre Más que hice De negocio de moda Esa cara No, hombre José de moda Tiene los mismos ojos O sea, qué ojos Por Dios Por la vida Porque te estás viendo Y, bueno, una cosa ¿Qué tal te va con este nuevo single? ¿Bien o qué? Como una mierda No, venga ya En serio ¿Tienes curro o qué? No, curro no tengo ¿Pero te va bien? ¿De qué? No, llevo Casi cinco meses Sin hacer un concierto Sí Bueno, así estamos En verdad Ya Y, oye, una pregunta ¿Qué tal compone José Serrano? Para ti Para tu gusto Para tu gusto Mira, ya hablando en serio José Serrano Cuando hace cosas buenas La hace muy buena La verdad ¿Y cantando? Canta de puta madre La verdad, la verdad Que más mortagen a mí Feliz, feliz En pleno No hace falta que juegue Y que preso me ve yo esta noche Antes de que llegue a las 10 En el toque de queda Canta que te cagas Que más mortagen a mí Déjalo pasar Déjalo pasar a mí, hombre A mí también A mí también me gusta Sí, canta muy bien Me gusta mucho, la verdad Y compone muy bien Es un árbol Mezclado con jabalí Bueno, es un piernas cortas Yo le digo que siempre Tiene las piernas cortas Es como Tiene Pómalos niños Pómalos niños Piraña que los vea, tío Pómalos niños Vente, ven Este es mi rael Qué barbaridad Y el otro El mío, el mío Se está bañando ¿Quién te ha bañado ya? Mira, ven A ver A ver, pómelo Pómelo, pómelo Ahora que te seque Que le seque Que la madre Ese es mío Es un bicho Ese es mío No un bicho Ponte payaso Papá, que le iba a preguntar Ahora que ahora llega Llega la batalla mía Del titón Venga, venga, empieza Entonces, vamos a ver A ti no te gusta ningún cantador Solamente te gustas tú No, yo Yo piraña Yo no me gustó cantando piraña La verdad La verdad Las cosas como son Las cosas como son A mí, mira piraña Estoy hablando en serio A mí de los jóvenes Hoy día cantando El dominguito Ya lo sabemos Pero bueno De los jóvenes Y de los mayores Pero bueno Quizás el dominguito Vale, ¿y otro? ¿Qué te guste? ¿Cantando? Sí A mí, la verdad Piraña mío Yo a mi cigala Lo quiero mucho A mí el cigala A mí no me gusta ¿No te gusta el cigala? ¿Y el duquende tampoco? El duquende sí Ah El duquende Canta que te mueres Y mi Diego Escúchame Mi Diego canta muy bonito La verdad, coño Pero no me levanta el bello Pero el duquende Canta que te cagas, tío Y como el Diego No te puede levantar el bello Con la voz que tiene, tío Que no me gusta su mitad Tío, piraña ¿Qué quiere que te diga? Esa es tu opinión La mía, la mía Joder, tío Porque la voz es más bonita Y... Y al Israel ¿Qué te parece el Israel? Canta bonito Canta bonito El otro día se lo puse a Vicente Amigo El disco Y a los días lo veo Dice Vicente Ponme el disco de Israel Se pone que lo está escuchando en la casa Dice que bonito canta Y me pongo a hablarle de ti Me pongo a hablar de ti Y de las necas rasco Y digo Esos son los que mejor Esto que se pone Y le dice Un amigo mío, Lira Le dice Lo que tienes que hacer Es llevarte al piraña Estoy tocando Porque Vicente toca muy bien Pero es muy cateto también No, me toca muy bien Vicente Pero el paquito toca muy bien, tío El paquito toca Y lo lleva muy bien Lo conoce muy bien Entramos juntos Y piraña Ya hablas del serio Como toca ese Vicente amigo, tío Y eso ni quien lo aguante De verdad Me toca muy bien Pero en tu tema No ha tocado digamos Que es muy bien, muy bien Me gusta más como No, en mi tema En mi tema ha tocado que te cagas Yo he cantado como una mierda La verdad No, no, no Me gusta más cuando toca Su rollo Cuando toca Vicente Ahí no A los quinto ya, niño Pero cuántos disfraces Tienen estos niños, nene Porque este es el segundo Es que este es el mediano A ver, pónmelo, pónmelo Este es mi Ramón Y luego falta el cul A ver, mío El mío, ¿dónde está? El cuyo está por aquí Ven a ver a tu papá Corre Mira, pónmelo a los niños Hombre Se va a poner a Paula Las cosas como son Son Ven a tu papá Ven Ven Mira, Paula Ven, ven, ven 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 Mira, Paula El niño es retirando Venga, ven a irse aquí Paula, por favor Me cago en la mano Me cago ¿Has visto, no? Es que son igual que el padre, Paula ¿No ves que el padre es una belleza? ¿Quién es Paula? La mujer del Tito Muy guapa Mira, mira al Tito de Paula Mira No, que ni habla ni Paula Tito Tito, el Tito ¿Has visto? Sí, Tito, sí Tito, sí A ver, pónmelo, Piraña Por favor ¿Me lo puedes poner? De Maicón Díselo Maicón Bueno, venga, ya está Salido esto, venga Que no puedo Pero todo disfrazado Pero salido también que no puedo Es que es muy fuerte, tío Es muy fuerte lo de los niños, tío Pero cuántas mangas tienen, tío Pues imagínate Tengo tres Y una ruina, esto Bueno, venga Hazme más preguntas Venga, venga Vamos a ver Entonces De guitarra ¿A qué guitarista que más te gusta? Es Vicente, ¿no? Supongo, ¿no? No ¿No? O sea, Vicente, amigo Es Vicente, amigo Está aquí Cierra la puerta Venga Chaitos, fuera de aquí Venga Se está dando con el quito Venga Venga Venga, irra Dale un Me voy a poner los cascos Párate Venga, vamos aquí Quiero una matanza Pero en condiciones, ¿eh? No, no, no En serio Venga, venga Vamos a disparar ¿Qué es el único Que tiene los cascos Estos modernos? Se va Si los míos son de los chinos Mira Espérate, espérate Que nos vamos a matar Espérate Quiero una pelea en condiciones, ¿eh? Al lado derecho Desde Aldujar Con 35 kilos El baraja De Aida Y a la izquierda Mucha gente Hay mucha gente Con esto Ay, yo no veo cuánto es Cuánto es Mira, hay 400 y pico personas Es que es muy famosa Nadie la hace por más Hombre, con el cigala No tenía a estas personas Ahí puestas, ¿eh? La verdad es que no La verdad es que no Es que el cigala No es tan conocido como tú Las cosas como son Hombre, tío Hombre, tú eres más Tres de los frikis Pero de los frikis Bueno A ver Es que tienes A ver Venga De los guitarristas ¿Quién te gusta? Tomatito Diego del Morado Vicente Amigo Y el Rubio de Pruna ¿Pero Rubio de Pruna También te va a la guitarra? Sí ¿En serio? Me mola yo ¿Y te juras y todo? Para, para, para Para, para ¿Te juras y todo? ¿En serio? No, no El Rubio de Pruna No toca Pero el Rubio de Pruna Te gusta más el eco de voz De él Que la del cigala Es fuerte lo que estás diciendo Porque es que El eco del cigala Es muy bonito Es uno de los más bonitos Que hay en nuestro disco Pero bueno Que esa es tu opinión, tío ¿O para que tú seas el genio De la percusión Yo tengo que tener Igual que tú Pero Si yo no soy ningún genio Igual que tú me dices A mí Tú me dices a mí Que José Serrano Es mejor que el link Componiendo Piraña Es que eres muy gatito A veces, tío Pero Pero un momento ¿Pero que ha compuesto el link? ¿Cómo? ¿Que ha compuesto el link? ¿Puha escuchado el link Lo primero? Pero si yo pensaba Que lo que había compuesto Del alba Era del link Y resulta que es del Coño, coño Joder, se me va a la memoria De la alba De la alba ¿De la alba? ¿De la alba? ¿De la alba, coño? A ver, dime Dime un tema de Stevie Wonder Que conozco Se me está yendo de la memoria En un nombre No, no, no Un tema de Stevie Wonder Pero no me acuerdo ahora mismo De ninguno el nombre Porque no escuchas música buena Claro, es verdad Dime tú La seguida La seguida de Manuel Torres ¿Te la digo? ¿Te la canto? Venga, cántamela Párate Venga Ley de vida Lo que estoy pasando Es ley de vida Es del remache Del remache Se me había olvidado Perdonadme Que es que como todo el mundo sabe Que está malo Y se me va a la memoria Esto me ha dejado una secuela Dicen por aquí Que tú tendrías que tener Más de un Grammy Yo opino lo mismo No, un Grammy Ya lo tuve yo No, en serio Dicen que tendrías que tener Más de un Grammy Yo la verdad Que yo pienso igual Y el Lean igual El Lean tendría que tener Un par de Grammys Porque las cosas La verdad Entre tú y el Lean Yo me quedo con el Lean Las cosas como son Hombre, menos Me ha estado bien Hombre, tiene una voz más bonita Y mejor músico Y tiene otro rollo Lo que me da coraje Lo que me da coraje Piraña a mí Que no se puede tocar Mejor que tú, tío Y seas tan cateto, tío Pero si es que tú Quieres comparar, por ejemplo Al Lean con Juan Antonio Salazar ¿Por qué haces esas comparaciones? Que no me gustan tantos tonos Y Juan Antonio Salazar Cuando va a ser La prima vez Eso es mortal, tío Y hay cosas de que yo me muero Y yo no me meto Con Juan Antonio Salazar Perdona, yo no me meto Con Juan Antonio Salazar Como que no Te metes siempre Le dice Juan José No, Antonio José le digo Eso le digo Antonio José Vamos a ver Esto es muy fuerte Mira, vamos a ver A mí no me gusta tanto Antonio José No me gusta tanto Me gusta más El Sorderita Y mi hermano Lin Sí, hombre, claro Hombre, que me digas El Sorderita Porque me digas El Sorderita Porque tú vives en Madrid Porque vives en Madrid En la provincia de Madrid En la ciudad grande Esta, la capital Sí, sí No podéis ir De que sois vosotros Ahora aquí, ¿no? No, pero es muy fácil Mira Tú te has querido escuchando El Potro Raimiel, ¿verdad? No, yo me he querido escuchando A Manolo Caracos Ah, sí Pero el Potro Raimiel Lo has escuchado, ¿no? Hombre, por favor Hombre, por favor Ahí hay un tema De tu hermano Lin Muy bonito Es una bulería Si quieres venir a mi encuentro Y saber dónde buscarme Venga, vamos a ver Antonio Salazar No, eso de tu hermano Lin Hombre Es que si Camarón Escúchame Si Camarón estuviera vivo Lo hubiera cogido Algo al Lin Venga ya Estoy ya por ahí Si tu hermano Lin Hombre Los viejos No te vas Hombre Vamos a coger Camarón Algo de tu hermano Lin Pero que estás hablando ¿Qué te pasa? Piraña 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 una cosa No te metas con el Lin En serio te lo digo Pero Tú estás mirando alguna vez Mira, ponte enfrente Un espejo Ábrete lo que Que yo me muera Y mírate los pelos Que tienen en el ojete Yo tengo muchos pelos Pero eso es una cosa Y otra cosa Es que tú digas Que Lin es un genio Es un genio Y yo sí saber genio Pero por favor Tío Lin es un paso de músico Pero de genio Tiene lo que yo tengo De modelo Más o menos No, no Te estás equivocando Piraña No, no No me estoy equivocando Tú eres la cría De un hipopótamo Sí, yo soy la cría De un hipopótamo Y tú eres ¿Tú te acuerdas De la película El Rey León? El que estaba encima De él El inválido El inválido No, el bichito ese Que estaba encima De pumba Por favor, tío Ya está Diga más que tu hermano Además Te voy a decir una cosa Que era mal Que tú tienes que Tu hermano es un genio Que era mal No Porque si fuera un genio De verdad Tú no lo dirías No, mira Piraña Ya en serio Vamos a hablar en serio ¿Vale? Mira, piraña Si yo hablo ahora de mí Porque yo piraña Es verdad que yo no soy Ni cantador Ni cantante Yo tengo la suerte De que lleno Fíjate Estás conectado hoy Pero escucha un momento ¿Me puede escuchar un momento? Por favor Te lo pido Para que ahora Páreme Lo que se llevo hoy día Son las horteras Hombre Tú eres el jefe De las horteras Las cosas como son Ya, pues por eso Déjame que hable Yo de mí, ¿no? ¿Me puede escuchar un momento Con esa bata Que tiene de seda? Que va, eres el primal Mira, vale 15 euros Pero no vas como calienta Para Israel No toques más nada Venga Ponte para allá Venga Hombre 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 Es que donde está la pasta Está la pasta No, ha salvajado Bueno, escucha un momento Venga Y piraña, la verdad Y ya que me amortajen a mí De verdad De verdad te lo digo Mira, mira Mira lo que dice Espera, que no di que lo Mira lo que dice Cuando estoy inspirado No me deja que Antonio Rey dice Tú llegas al corazón Nani Bueno, un momento Nani Antes de todo Le tenemos que dar Tenemos que felicitar A Antonio Rey Y ahora se ha llevado El Grammy Por el mejor disco del flamenco Las cosas como son Se lo merece Y de aquí le quiero mandar Un fuerte aplauso Porque se lo merece Las cosas como son Se lo merece Y toca muy bien Y es un bicharraco Las cosas como son Perdona Nani Antonio Rey toca bien Hombre, te lo toca muy bien Tío ¿Cómo son? ¿Qué pasa? ¿Te gusta, tío? ¿O qué? A mí no me gusta Antonio Rey Pues te estaba diciendo Ahora mismo Que tú llegas al corazón Hombre Ah, Antonio Rey Entonces perdona, tío Bueno, venga Que me estaba diciendo Que tú eres un bicharraco Bueno, venga Lo digo En serio, mira Yo soy un friki Bueno, friki No me considero tampoco Pero es verdad Mira, año mío Que es verdad Que se llevan los horteras Tío Estamos en un Mundo ahora mismo Que se llevan los horteras Si tú eres el jefe de ellos Siempre te lo digo Que yo me muera Se llevan los horteras Yo soy una hortera Sí Es verdad que puedo cantar Mejor o peor Pero es verdad que canto Como una puta mierda Que me ha mortado Eso es cierto Eso es cierto Pero lo que más me gusta De la vida Es tener humor Y ser buena gente Y eso sí me lo considero Eso también es verdad Eso sí es verdad Y para qué quieres más Que eres mi hermano Eso es verdad Dice Lee Dice Nani Yo no sé si la Mati Ha tenido algo Con el Papa del Piraña Pero es que soy igual Y yo creo que tu Papa Me ha mantenido algo ¿Te acuerdas lo que le dijo El link al tomate En el palmar Qué gracia tuvo el link Coño Llega Llega a las tres de la mañana Con su perro ese que tiene Un lobo Y llega y le dice Tomate Y dice Tomate Hombre ¿Qué haces? Que me muere yo Que le gustas a mi mamá Pero cállate Pero cállate Y a mi mamá Se hace una foto con él Y digo Digo mamá Digo Dilo que opina A ver Nani cállate ya Que te parte algo Digo Pero mamá Dilo que dice Pues Nani ¿Qué me pone? Dice Tomate Que me pone Que me pone Y el Tomatín Imagínate Bueno Entonces Del rubio Del rubio De Pruna Del rubio De Pruna ¿Qué pasa? ¿Qué opinas? A ver Yo te digo la verdad A mí A mí Es que los jóvenes Ahora mismo No me gustan Ninguno Más que el dominguito Ya Pero bueno El Israel Te has dicho Que te gusta ¿No? Sí me gusta Y el rubio También me gusta Y el rubio Pero Pero El rubio ¿Te gusta mucho Mucho? ¿O te gusta Porque? No Nadie me gusta Mucho Mucho Mi tío El Pele Me gusta Mucho Cantando No me gusta Tu tío El Pele Canta muy bien Estas cosas Como son Escucha un momento Mi tío El Pele Es el que mejor Canta de la historia Ahora mismo Pero a mí El que me vuelve Loco Se llama Camarón Hombre Claro Pues Camarón Grabó un tema De tu hermano Onlin Pero Piraña Me puede dejar En paz Tío Te brilla mucho La fe Te ha echado Panceta En la frente ¿No Piraña? Que vas a mechar A nivel del bote azul Desde toda la vida Yo no tengo tanto dinero Como tú Que te cuida Por ver la Paula Que Escuchame la cosa Paula A ver lo que dice este Escúchame Dani Entonces Y en Israel ¿Qué te parece el Israel Cuando me lo escuchas? El Israel Yo te digo Yo te digo otra cosa Piraña Venga dime El José De mode Más quisieras tú Tener compadre Tío Totalmente Totalmente Las cosas como son La verdad que Dicidla El José Tiene mucho ritmo Y tiene mucho carisma Y tiene mucho soniquete Las cosas como son Pero te estás metiendo Te estás metiendo Con el tío La verdad que tiene mucho ritmo Y tiene mucho carisma Muchos soniquetes Pero sí Le parece a Javier Cámara A la toa ese Pero sí Pero estábamos hablando Ahora mismo de la busqueta Chicos No me ha respondido Me encanta Y como compone Y como toca la guitarra Y como canta Totalmente Y cantando flamenco De verdad Y por derecho Y por derecho Entonces ¿Quién te gusta más? Por ejemplo ¿Tu hermano? O La busqueta Chicos Son diferentes Hombre Tienes la boda así Más parecida ¿No? Rajá No pero piraña Es que me parece muy fuerte Que sea un pedazo de percusionista Que me haga esa pregunta Pero bueno Yo te tengo que preguntar Porque tú eres un genio No Yo soy un cateto Hombre Yo soy un cateto Y te estoy preguntando a ti Porque te he abierto Y te he puesto del 2020 Y yo te tengo que preguntar a ti Compárame Compárame Que las comparaciones no me gustan No me gustan las comparaciones Pero por ejemplo Eres el primero que tienes que preguntar Y va al punto Y todo rato Pero dime Dime por ejemplo ¿Qué te gusta más? Por ejemplo Cantando así ¿Qué te llega más? ¿Tu hermano Lee por ejemplo? ¿O la busqueta? Mi hermano Lee Tu hermano Lee ¿No? ¿Quién te gusta más? Por ejemplo ¿Quién te tiene más? ¿El Israel o tu hermano Lee? Mi hermano Lee Vale ¿El camarón o tu hermano Lee? Camarón ¿Caracol o tu hermano Lee? Caracol Vale ¿Tu tío el peli o tu hermano Lee? El Lee Vale Eh Eh Hágame Tío ¿Chocolate o tu hermano Lee? Chocolate Ah Eh El tío Guadiana ¿El tío Guadiana o tu hermano Lee? Guadiana Uy Ahí has pensado Ahí te lo estabas pensando Pero mira Mira piraña No, no, no Un momento Un momento Un momento Por favor Entonces Sigue, sigue Para que Para que Para que la gente ¿Sabes qué pasa ¿Sabes qué pasa? Nani Que mucha gente Mucha gente No A ver Mucha gente No conoce realmente Al Lynn Lo que es Explícanos tú más o menos Lo que es Y tú Y tú que eres músico No conoces al Lynn Tío Explícame lo que hace el Lynn Y dime las composiciones Hoy me has mandado un tema Que era muy bonito La verdad El tema es precioso Hombre, menos más Te he mandado un vídeo De mi hermano Lynn Una letra de Lorca Y no se puede soportar Tío De verdad Guadiana Métete conmigo De verdad Y con el Lynn también Vamos a hacer la verdad Tío Has dicho que te gusta Has dicho que te gusta más El Lynn Que tu tío el pene No, me gustan los dos No Has dicho que te gusta más El Lynn Me acuerdo De mi familia Nicky Orpé El que mejor canta De Córdoba Y del flamenco en general Soleá Seguiría Como canta Nicky Orpé No hay quien cante Pero luego En mi familia El genio Se llama Lynn Cortés Es igual que Farruquito Es igual que Farruquito A las piedras a peguen Me parece Comparado tu hermano Con el Farruquito Hombre Son dos genios Pero No, no, no Y tú No, escucha un momento Que yo he hablado de ti Yo he hablado de ti No, no, no Eres un genio Eres un genio Pero eres un cateto Yo soy un rizón Pero escucha un momento No, no Puede ser rizón Pero eres un genio Es que no te pega A tocar tan bien Tío Que no, no, no Que parece una babosa Que no Escúchame un momento Nani Quiero una aplicación del móvil Escúchame Farruquito Está al nivel O sea Farruquito está en la Champions Quiere decirse O sea Camarón Paco Farruquito Para mi gusto Totalmente Verdad Pero el league No está en esa Champions O sea No me digas eso ahora mismo Que salto por dentro del móvil O sea No vas a salir para el league Con Camarón Y con Paco Ni con Farruquito Ah bueno Y el cigala Si entra en ese nivel ¿No? No, tampoco Mira Tú no sabes Que Dios cuando nace Te regala dones Y a Paco Que para el descanse A Camarón Le regaló muchos dones Y a Farruquito Le ha regalado muchos dones Por eso cuando sale al escenario Pues No hace falta ni que baile Porque es especial Y es el mejor del mundo Las cosas como son Porque eres un maestro Y tiene un don de Dios Se hace bien solamente Porque con andar Si tu hermano El link sale Al escenario que pasa Que saca yo antes de salir Me va a poner Me he engañado hombre Me he engañado hombre Que lo tuve que sacar Que lo iban a matar Hombre aquí en Barcelona Están teniendo ya Cuenta, cuenta eso Mira ya cuenta eso Joder Para el medio Ayer me llamó Y lo seguimos hablando No me compares más No me compares más A Farruquito Con tu hermano El link Bueno cuéntame Yo te estoy hablando De los jóvenes De ahora Que para mí Mi hermano es un genio Y te va a tomar por culo Tío Pero que hermano es un genio Pero que hermano es un genio Vete ya por ahí Que tú eres tu hermano Hombre Lo que tienes que hacer Y ahora es quitarle los chugales Y pegarle un baño A la mamá Pero mira Es como el otro día Tú y el cigala Me llevanse conmigo Los dos Los dos Tú sabes la cara El pelo Solamente que te he dicho Bueno y entonces ¿Cómo van las visitas Del tema? ¿Tienes muchas visitas O qué? Pues yo que Se supone que va muy bien Pero yo no tengo ningún duro Pero ¿Y por qué? Ahora hablando ya fuera Guasa Ya un poquito Pero ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te pillas tan bajo? Porque le han puesto tan bajo Nadie Si yo escuchaba una toma De eso tío Y no era así El tema Porque mira El tema El límite Dice Nani Para acabar este tema Digo venga Yo lo hago Entonces de repente Yo hablo con Vicente Hablo mucho Digo Vicente Tócame este tema No sé cuánto Se lo mando Dice Nani Y se deja este tema Para último Se pone porque Yo estoy haciendo mi disco Digo bueno Digo bueno Vicente lo tengo que grabar ya No sé cuánto Y dice bueno Te lo hago yo Se pegó dos semanas Para grabármelo Lo borraba No sé cuánto ¿Vale? Entonces el límite Queda con él ¿Vale? Y el límite Quería cantarlo conmigo a media Sí Entonces el límite El cabrón lo pone a su tono Entonces me pilla bajo Y canto como una mierda La verdad Pero lo de Vicente Amigo tío tocando No hay quien lo aguante Hombre Vicente la verdad Las cosas como son Vicente Entonces pues tú imagínate Es Vicente Es que estamos hablando De Con el nivel que estamos hablando De la Champions Pero si es verdad Que Que canto como una mierda Hombre Y los coros Los coros no me gustan tampoco Es que yo he escuchado Una versión antigua De ese tema Y está muy bonito Los coros que había Tío Sí Es más bonito Es que soy verdad ¿Quién cantaba los coros antiguos? No me acuerdo El arrebato No en serio ¿Quién era? ¿Quién era? El serrano ¿No? No El serrano lo canta ahora No Ahora no lo canta No Ahora no lo canta el serrano Ahora lo canta el Vito No Cuando te miro Se prende Cuando te miro Se prende Ahí está el serrano El serrano El niño Luego Lo estoy pasando mal Ahí estamos El Lee El Vito y yo Ah Claro Y la voz que sona La del Vito Pues Los coros pa' mataros Dicen por aquí El empezar del tema Es un homenaje A Rocío Jurado Dicen por aquí Ajá ¿Qué opinas de eso? Me está llamando el Pele Me está llamando el Pele Bueno venga Pues te vamos a dejar Vamos a dejar la entrevista Y habla con el Tito Pele Bueno pero podemos seguir ahora Sí claro Venga tú habla y me llama Y hablamos Y hicimos a estas 500 personas Que están aquí Que las dejamos Porque te ha llamado el Tito Pele Y ya está No no Párate Párate un momento Hombre que no pasa Te lo puedo mear Te llevo dos horas meándome Tío Un segundo Deja el teléfono ahí A ver si va a escucharme ahora ¿Está aquí quieto? Un segundo Lo voy a mear Hostia los cascos Bueno pues no sé familia Ahora que no están Vamos a ponerlo como un trapo Vamos a ponerlo como un trapo Cantamos mal El tema es feísimo Las cosas como son Y lo arreglo Y lo arreglo Es muy feo del tema O sea Digáis lo que digáis A mí el tema no me gusta nada Ahora que no está ahí Entonces Las cosas como son Empezar del tema Parece que está metido Es ir en un pozo Oye que estoy aquí todavía Parece que está metido En un pozo Cantando Y en verdad Ahí no No tiene rollo Pero bueno Bueno Ante todo lo que sepáis Que todo lo que nos decimos yo Y la gente que hacemos estos vídeos Que somos amigos de toda la vida Que nos encanta meternos unos con otros Y sacarnos los cachos Y reírnos Y hacerlos pasar un buen rato No amigos no Somos hermanos Tu papá estuvo con mi mamá Pero Es la verdad piraña Tu mamá tiene algo con mi mamá Porque no es normal Tu papá y mi mamá Hicieron algo Dice el serrano Que él no hace los coros En el tema El serrano Es un El serrano es un árbol Mezclado con jabalí Sí pero Pero el serrano dice Que le gusta mucho Madrid Entonces no No sé Ah Te está diciendo que Perdonadme Por esta palabra que va a decir Nani eres un embusterio Yo no hago los coros Cuando tú quieras Si te hacemos una fiesta en la casa Y estamos ahí Gozamos Con un Un bocata bueno ahí Dejamos bueno Pues lo que estaba diciendo ahora mismo Que bueno Que el tema en verdad A mí no me gusta Yo creo que Yo escuché una versión antigua Del tema Y era precioso Y la verdad que yo no sé Qué han hecho por ahí Se lo han cargado Que cuenten los Berlín en Barcelona Ahora mismo lo cuento Ahora mismo lo cuento Pero antes de hablar de los Berlín Voy a hablar del disco de José Serrano Porque Al Nani por lo que se ve José Serrano no le gusta Y que sepáis Que todas las letras que canta Uy lo que me entra a mí Digo los dedos Que sepáis que todas las letras que canta El Nani Son de José Serrano Lo que pasa es que nunca lo dice Mentira Mentira Son de José Serrano La que canta siempre ¿Cómo se llama? La que canta siempre Esa de Que se la canta Se la canta Alejandro Y todo en un vídeo Que te he visto El más falso de la historia Abrazándolo, besándolo Y luego no para Mal de él Vamos para matarte Increíble Alejandro Sando Bloquea el Instagram Normal Yo haría lo mismo Vamos Pero ¿Cómo la letra que canta De José Serrano Que siempre Que siempre la canta En todos los sitios Y nunca dices que es de él ¿Cuál es? Bárate Yo vivo ya Es verdad que me parezco El dictador Me lo dice mucha gente La de la película Y hace aquí Venga Cuéntame la letra La letra Del Serrano Que cantas tú siempre ¿Qué letra? Esa que haces corta ¿Cuál es? Mira qué mando tengo No veo ¿Eso qué? Se cambia de color Mira Es un fiera hijo Es un monstruo Bueno Escucho un momento No, no, un momento Por favor La letra La letra ¿Qué haces del Serrano siempre? Que se la canta Alejandro Que es del Serrano Y nunca dices que es del Serrano ¿Cuál es? Venga, dímela tú ¿Qué letra canta yo? ¿Qué letra canta yo? A tu manera Esa La que me quiere es solo a rato Y así me quiere cualquiera La cantas en todos los sitios En todos los sitios Se ha grabado y la canta Mira, mira, mira Piraña Para que veas Que no me escuchas cantando Pero, ¿cómo que no? Ahí canto la letra de Farruquito No me deja Porque dice Que me tienes pena Déjame si no me quieres Si me duele Que me duela Vale Y la de tu manera Tampoco la cantas ¿Eso nunca, no? Sí la cantas No, que va Escucho un momento Y de que escuché a Dominguito Cantarla Ya no la quiero cantar más Porque no se puede cantar ya mejor Claro Por aquí me preguntan Que qué te parece El Capullo de Jerez Es muy guapo Ay, qué bueno Qué buena consultación Ay, qué bien Dice el Serrano Dice el Serrano Que él no canta los coros Serrano Si no que estás mortaje Y te ves la vendimia toda la vida Que tú no cantas los coros ahí No Es que te estoy diciendo Que él canta los coros Pero de la otra versión Que tú tenías No Canta los coros Canta los coros Pues no sé aquí Es lo de Lo estoy pasando más No es lo otro Cuando te miro Olé Olé Roneando Roneando O sea, probando la voz Te cojo cantando Por seguir Y a ti Y a Rubio de Pruna Y son mundos Pero bueno No quiero tampoco Quedaros mal Tampoco es para eso Tampoco es para eso Me dicen por aquí Que qué te parece Que qué te parece La voz de Pedro Tiene un meta bonito ¿Tú sabes lo que pasa Piraña mío? Sí Mira, el Rubio de Pruna Estará conectado Me da igual que estén Que el que quiera Pero el Israel El Rubio de Pruna El Figala Todos Imitan a Camarón Deja a Camarón Tranquilo, tío Y tenés personalidad Cantando, tío ¿Y tú a quién imitas? Yo a Hernani A Hernani, claro Es que ¿sabes qué pasa? Que tú y tu hermano Lee Sois dos genios, tío Sois dos genios Porque te digo una cosa No imitar a nadie ¡Para mío! Claro No imitar a nadie Crear un estilo Un estilo Claro, la gente que te imita A ti ahora mismo Por ejemplo Cuando te imite a alguien La gente seguramente va a decir Mira, no ves Imitan a Hernani, tío Claro, tío Ese es el rollo Sí, como Lorca Es verdad, totalmente La verdad ¿Pero quién te imita? ¿Hay gente que te imite? Nadie Nadie Ah, otra cosa Me preguntan por aquí ¿Qué te parece David y Jacoba? El David y Jacoba Te digo la verdad Me gusta más su hermano ¿Cantando? Sí, y tocando Hombre, el David no toca Solamente canta No, no, no Te estoy hablando Yo siempre te toqué Tú has escuchado El hermano El hermano de David Sí De guitarrista Sí, sí, sí Con la cara que parece De la película esta A ver Que yo a Carlos Lo conozco antes que nadie Lo conocí cuando Llegó justamente a Madrid Vale, pero que tú Te puedes meter conmigo Pero a mí no me tratas De cantar todo el flamenco ¿Vale? Si tú no entiendes De flamenco Tú cantas tus temitas Estos cantas Para ir al Dorado Y para tu verano Y tu rollo Para las niñas Pero tú de flamenco Lo entiendes Nadie Tú te has mirado Sí, no No, son dos bolsas De basura Pero tú de flamenco Es como la mierda Porque por ejemplo Es verdad Mira que el Israel Mira justamente El Israel es aquí De la provincia de Madrid Te voy a decir una cosa El Israel está cantando Que te cagas El David Es uno de los cantadores Para mi gusto Para mi gusto Que yo no entiendo Le cante Yo soy un tío Que pega por razas Pero para mi gusto Es un tío que canta De verdad con el corazón Y canta muy bonito Canta muy bonito Muy bonito Y transmite Transmite mucho Y eso es muy difícil Hoy en día Y aparte lo bueno que es Que yo me voy a hacer Sí, hombre Eso es Sí Los niños Hay una cosa Hay una cosa Tiraña Eres evangelista, ¿no? Sí, claro Siempre Igual que yo Claro que sí ¿Vale? Yo creo en un dios Que está ahí Claro que sí Yo me fui al culto Cuando era chiquitillo Yo jugaba al fútbol Me llamaban Maradona Zitana Llegó Sanchi Anduja Sanchi Y cuando me vio jugando En un campo de fútbol Caramos nosotros ¿Vale? Entonces yo me de mierda Al campo Y cuando me vio jugando Y se pone Yo jugando con 13 años Y los otros Tienen 26, 27 años Y yo jugando Y me quedé a goles Y dice A mi papá Y se pone ¿Ese niño quién es? Dice Ese niño puede llegar A ser alguien Algún día Ese es su padre Y se lo dice a mi papá Y mi papá me dice Nani, su papá No cantes más allá en la vida ¿Sabes? Pues mira Le tuviste que haber hecho caso Hombre Dice el Tobalo Nani, ¿quién es el que más te gusta cantando? Bueno, lo que lo hemos dicho antes El Dominguito El Dominguito Mira, escucha un momento El Tobalo Es un falso igual que tú Hombre No, a mí no me digas que yo soy igual de falso El Tobalo Las cosas como son No, no Sí, tú también eres falso No, aquí el falso número uno Eres tú Porque yo he visto un vídeo Como coges a Alejandro Y besos Te como el hígado Y luego largas por ahí Que luego me llamas Tío, me ha bloqueado Me ha bloqueado Alejandro del Instagram Me ha bloqueado del Instagram Me ha bloqueado del Instagram ¿Qué? No puede ser ¿Por qué? ¿Por qué me bloquea en Instagram? No lo sé, Nani Yo soy profesor No lo sé Espérate un momento Que me está hablando Paula Me cae yo Que tiene Instagram, tío ¿Qué pasa? A ver un segundo ¿Quiere que le mire algo? Venga, venga, venga Paula, no digas eso Es un burtillo No pasa nada ¿Pero qué estáis haciendo? Vamos a parrar Nani No, nene Yo no tengo nada Que le ha salido un burto aquí Ah, pues ya acercarás Médico y con un momento Yo no puedo ahora mismo Pero Pablo ha hecho un wifi Bueno, nene Eso no es nada, cariño Esto es genial Tiraña Nani, una cosa Una cosa que te quiero preguntar ¿Quién te ha producido el tema? ¿Vicente o Lee? Ninguno de los dos No, venga ya En serio Que te lo quiero preguntar Que no lo sé Porque no Mira Cuando hice el tema El Lee El Lee dice Nani, vamos a hacerlo así rápido Y el tema Lo estoy pasando mal Ahí mola más Ahí mola más Mucho más Claro Entonces yo hablo con Vicente Digo, Vicente No sé cuánto te le he contado antes ¿No? Vicente dice Venga, yo te lo hago al final Y Vicente lo ha acelerado Claro ¿Sabes? Entonces Dice ¿Pero para qué queremos Vicente? No sé cuánto Digo, no Lee Mi ilusión es que me dicen Amigo, me toca mi disco No sé cuánto Claro, claro Y ahora ya Palané Digo, Ané Digo, no toca más aquí Esto, no sé cuánto La percusión Dice Que no, tío Que no sé cuánto Dice Porque no había arreglar Para poder subirlos Porque ya estaba la guitarra De Vicente hecha Tú sabes lo que ha escuchado Vicente, amigo Eso no Para papillarlo ya más No hay quien lo pille Ya me imagino Hombre Maxi está grabando su disco ¿Has escuchado algo de disco De Vicente nuevo? No he escuchado nada de Vicente, amigo Pero escuchame una cosa Métete conmigo Métete con el link Pero no te metas con Vicente Y con el tele, ¿eh? Porque ahí, ahí Es que no puedo hablar por allí Que me muera Que yo no me estoy metiendo Con Vicente Me voy a meter con Vicente, hombre Me meto contigo Con tu hermano Que soy dos discreditos Pero con Vicente Me voy a meter, hombre Pero Si has escuchado algo De Vicente nuevo Pero que el link El link y yo somos, ¿qué? Dos discreditos Dicen por aquí Dicen por aquí Que la mezcla La ha hecho el link No, mira El link aquí no ha hecho nada En este tema Pues por aquí dicen que no Que la ha hecho La mezcla la ha hecho el link No la ha hecho el link La ha hecho el link De la era Ah, no sé quién es El que le mezcla a Vicente No Amigo del link Amigo mío Amigo mío Es como dice el link Un titán Siempre necesitamos un fallo En nuestra vida La verdad Sí, sí, sí A ver Tú lo tienes todo Tú tienes otro amigo este ¿Cómo se llama este Que te llamas Alain Pérez no Pero el genio Tu hermano es más genio Que Alain Pérez Seguro ¿No? El link al lado O sea El Alain al lado Del link O sea No lo podemos comparar Porque Mira piraña Mira piraña Que me amortajen a mi tío Alain Pérez Buena artista Lo que tú quieras Pero que no me compara nadie Con el link Si me compara alguien Con el link Compárame A la gente mayor Pero a mí no me compara Alain Pérez Que parece una bocita Con el link Pero es que no No se pueden comparar Primero porque es que El Alain es uno de los mejores Músicos del mundo Totalmente Pero no te metas No me hable de mi hermano Pero tu hermano No es Tu hermano no es un genio A ver Que yo te entiendo Que es amor de hermano Yo te entiendo Y su primo Y ole tú Porque es tu hermano No, no, no Pero dijo Amor de hermano No, no Amor de hermano Es que suena Quien lo aguante Pichita mía No quiere que te diga Que te gusta mucho un tono Y pon y pon Que a mí no me gustan Estos tonos Que tú eres un genio Me da coraje Que seas un genio Y tengo un hermano Que es más canastero Que tú Te parece un hipopótamo Pero Nani Entonces el próximo disco Que lo vas a grabar ¿Cantando por soledad Y por cigrilla? No, para que me salga A mí de los huevos No, en serio Pero tú no vas a hacer Nunca un disco flamenco Yo hablando en serio ¿Y tú para qué va al culto? ¿Yo? ¿Para qué voy al culto? Sí Para estar cerca de Dios Que es la única verdad De este mundo Todo lo demás Pues menos más que va al culto Si no lo vea Es así No ve la verdad que tiene No, porque tú sabes Que yo me río de mi sombra Yo no tengo maldad Si yo todavía Te estoy diciendo preguntas ¿Para qué quieres más? Que somos hermanos Que tu papá Esa es la verdad que hay O sea Las cosas como son Mira, yo te voy a hablar Un minuto Para no robarte tu tiempo Un minuto de Dios Mira Nani Tú sabes que yo estaba malo Que estuve malo este verano Yo lo sé Y lo pasé muy mal Y la única verdad Que he visto Es Dios Y le toca Gracias a Dios Todos los días A mí si me hablas de eso Todos los días Le toca gracias a Dios Porque todos los días Respiro Y estoy vivo Gracias a Dios Las cosas como son Totalmente Y para mí Y para mí Hay un Dios ahí Muy grande Porque yo Lo que te quería contar Estaba en el fútbol No sé cuánto Y ahora todos mis primos Empezaron a fumar Estaban saliendo Y yo me metí en el minicoro Y entonces Hay una Una ¿Cómo se dice eso? Lo de Cuando pasa algo del culto Una pues ¿Cómo se dice eso, tío? A una profecía Una profecía ¿Vale? Sí Una profecía que dijeron No sé cuánto Señó un niño En el río Y no sé cuánto Y no había ni agua Ni nada Y le cayó al niño agua Siempre que el señor Que existe ¿Vale? Y yo me quedé con eso grabado Yo tenía ahí 15, 16 años Y iba con mi Biblia Y me voy a Y me estoy luchando un día En caso de mi abuela Que pa' descanse Y digo Señor ¿Se verá que existe? Digo Me sentí algo Esta noche ¿Vale? Y me voy al culto Piraña mía Y empiezo a llorar Como un niño chico, tío Amén Y yo he vivido De verdad te lo digo De verdad Ya hablando en serio Yo he vivido cosas tan bonitas En el culto De verdad Hay un Dios De verdad Que ese está ahí arriba Totalmente Totalmente Y el que sea Esto como se dice Los fariseos Esto como se llaman Esto que no creen En el culto Los ateos Los ateos El límite que es ateo Digo Pues yo soy Alejandro Luzán Pero Pero tío Pero hay un Dios Muy grande De verdad Y eso lo he vivido yo Y está en el coro Y está en el coro Claro O sea que pasa Nani Que bueno Tú sabes que nuestra vida Pues un día estamos aquí Otro día estamos allí Y tal Y todas las cosas Pero realmente la única verdad Que hay ahora mismo Es nuestro Señor Es Dios Totalmente Totalmente O sea por encima de todo O sea yo sabes que a mí me encanta reírme Que me gusta mucho una guasa Y todo lo Pero eso es una cosa Y otra cosa Y yo Un momento Paula Que estoy hablando en serio Un momento cariño Que gracias a Dios Yo le di gracias a Dios Todos los días Todos los días Todos los días Oye Y Piraña ¿Tu tía cómo está? Está bien gracias a Dios Está muy bien tío Ya si ellos quieren Un par de días La mandan para la casa Está bien gracias a Dios Porque esto es una cosa Nos peleamos mucho Todo lo que tú quieras Espero que te quiero mucho Y yo también te quiero a ti Y eres un genio Vamos No yo no soy un genio Soy el genio de la lámpara Eres un genio Eres muy cantito Pero eres un genio Mira te voy a decir Una cosa que han dicho Por aquí antes Ah oye Te quería preguntar Yo es que no le doy estas cosas Te quería preguntarle Una cosa antes Porque Me han mandado hoy un tema El José Serrano Muy bonito Que ha cantado a la estrella ¿La has escuchado? No Joder pues está muy bonito Porque el disco Se lo está haciendo El paquete al José Que está ayudando a hacerlo Y acá está la estrella Un tema muy bonito Del José Pero bonito de verdad La estrella canta Que te mueres Mira lo que han puesto aquí Piraña han puesto Mira han puesto Link Cortés Es un genio Nani Sí También hay mucho También hay mucho Que dice Link Cortés ¿Cómo puede decir Genio Link Cortés Es un reacción Dicen algunos por aquí Pero bueno es normal también ¿Quién ha dicho eso? Mucha gente Es que yo no miro los comentarios Mira el que diga eso Que me llame por privado Maricones Bueno lo que te digo Mira escúchame Alain Pérez Las cosas como están Hay un pedazo de artista La verdad Las cosas como son No hay que lo aguante Estamos hablando De palabras mayores Como toca Como canta Como produce Total Es una mostica Parece una mostica Pero canta Sí Las cosas como son Bueno Tu hermano Link La verdad que el tío Tiene temas muy bonitos Y está muy guay Pero yo no podría Llamarle genio Dani Las cosas como son Su primo Genio para mí Es Juan Antonio Yo no entiendo Cómo no te puede gustar Juan Antonio No escúchame Escúchame un momento Juan Antonio Es un genio Que te caga La verdad piraña Pero nos peleamos Lo decimos No pero por ejemplo Pero a mí Ahí ves Pero Juan Antonio Cuando saca uno Se te va a la cabeza Tío Mira por aquí Dice el Ané José Serrano Si mola de verdad ¿Qué está el Ané? Sí Ané Las cosas como son Su primo A mí me gusta más José Serrano Que el Liz Ni que el Dani Las cosas como son Hay que sumar Esto Ané ¿Qué pasa? Que ver piraña Te cagas, ¿no? Yo Hombre La niña Que os metáis conmigo Que con mi mano Ni os metáis Ay, Jesús Esto no es descrito Hay otra vez Pero escúchame Que tú tienes que ver Tú eres de Tú eres de Asturias No ¿Cómo se llama Tu pueblo este, tío? De Murcia Esta manera Tiene que tocar Los dedos Tiene que estar Los dos presos Los dos Tiene que estar Dice la Ané Que tú eres Del Palmar El que le frega Los platos ¿A quién? A Santi Uuuuh Hostia 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 Lo que acabas de decir La Ané, tío Bueno, Ané Párate 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 Párate, Ané Hay una cosa Piraña Hay una cosa Piraña Tanto Mira lo que dice Tanto con Córdoba Concorda Si eres de espalmar Y el que le lava Los platos A Santi Otra vez Te dijo Que le pase a este niño ¿Qué está hablando? Pero dice que le lava Los platos A Santi Yo no veo eso Me está picando, tío Pero ¿Quién es Santi, hijo? El dueño Del dorado Me está picando O sea, yo no he visto eso Manay, que eres un malo Ané, te digo una cosa Hostia, qué bueno Paula, le puedes dar la luz, Paula Te ha dicho que le limpia los platos Que le frega los platos Yo le limpio los platos Que me salgan a mí los huevos Ay, que la hache Pero que el querer El querer Venga, venga ¿Jeré? Venga ¿Jeré qué? ¿No es falso? No me digas eso, hombre ¿Qué me rollo, hijo? ¿En serio? ¿Son unos falsos? Es verdad Lleva razón ¿Son unos falsos? Es verdad Claro ¿Y el ané toca como una mierda, tío? ¿Qué malamente toca? No, por ahí no pasó Por ahí no pasó El ané toca muy bien Las cosas como son No, no A mí no me gusta No No, ni las cosas como son Hay que decir la verdad Si me dices, por ejemplo Que tú cantas mal Pues te diría Pues sí Pero el querer El ané toca mal Pero tío Sígueme rollo Pero Piraña Sígueme rollo Y fue un rato Que no, hombre Pero si es que estás diciendo Que toca mal No te puedes decir que toca mal Si es que toca bien Toca muy bien No, mira Toca bien Toca muy bien Además ¿Ha tocado tu disco En tu tema este nuevo? Toca mejor que tú De aquí a Lima, chaval Mira, por supuesto Yo siempre lo digo En todos los sitios ¿Sabes lo que pasa en Madrid? Que tenéis mucha técnica A mí la técnica llega un momento Que me agobia Ah, ahora yo soy de Madrid No, tú eres de Madrid Tú lo dices Ah, ahora yo soy de Madrid Ahora yo soy de Madrid Y en Córdoba ¿Qué tenéis? ¿Qué tenéis en Córdoba? El pen y pincente amigo Ya está, es verdad Y argüito No, hombre Antes has dicho una cosa Antes has dicho una cosa Que me ha gustado O sea, no ha gustado Como lo has dicho Pero realmente el contenido No me ha gustado mucho A ver, habla A ver Nani la que te está dando A ver Has dicho El Israel Ni el Pruna Ni el David Ni nada Todos se parecen a Camarón ¿Y quién no se parece a Camarón? Nani Yo no Te cortes la sorpresa Dios me perdón Yo que iba a decir Perdóname, señor mío Yo le parezco al Arrebato El Arrebato canta mejor que tú Pero una cosa En verdad ¿Quién no se parece a Camarón? Si es que es inevitable No parecen a Camarón Te cante una letra Venga Pero bien, ¿eh? Me marcharé ¿Dónde se escuchan los ruidos? Pasa 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 De los paros cantando Y de la guarda de los ríos Pasa Bien, 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 Dani Bien Está bien de la voz, ¿eh? Muy bien, muy bien ¿Cómo hace? ¿Cómo hace? El final De los ríos Eso me gusta, me gusta a mí De los ríos Ese rollo, ese rollo está bueno De los paros cantando Y de la guarda de los ríos O sea Está muy bajo para mi tono En verdad Es normal, ¿eh? Hay gente que, bueno, ¿no? Unos cantan más bajo Otros más fuertes Pero la verdad que tiene ¿Qué le parece a la gente? A ver, a ver A ver, a ver ¿Os parece ¿Os parece bonita la letra que ha hecho? ¿O es para cogerlo ahora mismo Y meterlo preso aquí En la cárcel de Córdoba En Pozo Blanco, allí ¿Y para qué me dices? Ole, tío Hazme la letra de José Serrano Que me gusta a mí ¿Cuál? La de antes La que canta siempre Ole, ¿cuál? Si la canta siempre No me dejas Porque a ti Esa no es No, la otra Ah Es que, tío Se la escucha a Dominguito Y ya no quiero cantar La de escucha a Dominguito, tío Ya, pero la canta siempre Venga No te hagas ahora Se la canta siempre Venga, Mela Que me gusta A tu manera Ese no me gusta mucho, ¿eh? El Nené Ine ese ¿A Mela normal? Sí, Nené Ine Por favor, que te cargas la letra Venga Venga No, hombre Es más bonito Mira, mira las palmas Mira las palmas Álgele Venga, cántamela Cántamela que te bailo Que no te canto Que me muera que me cante la letra Canta el cigala Que te gusta a ti mucho Que el cigala siempre remate igual Y no me hablo en ningún momento Del Dominguito Que me hable del Dominguito Que es el que mejor canta De la historia Pero eso lo hablemos el otro día Con el cigala Pero Nani Que tú no hables de cante Que tú hables de playas De piscinas De chalés De letritas por bulería De fiestas Pero tú no hables de cante No voy a hablar con la gente No, miraña Escucha un momento El gusto está en la vida Y tú puedes tocar Como bien la percusión Pero tú no tienes Nada de gusto Con el cante Y te digo Y te digo Todos le imitan a Camarón Sí Todos Deja a Camarón tranquilo Tío ¿Cómo me puedes decir tú a mí Que el metal del cigala Es bonito ¿Cómo podías entender eso, tío? El metal bonito Es de las mujeres de hoy día Que se llama Remedio Amaya Eso sí que es bonito Pero es que yo creo Que eres la única persona Que no le gusta el metal del cigala Si el cigala es lo más bonito Que tiene es el metal No, porque si no es falso todo ¿Pero qué falso es todo? ¿Es más bonito tu metal? Cuidado No, yo soy una mierda Yo soy una mierda cantante Y llevarte a Guantánamo Pero no te da vergüenza Y tengo psoriasi Mira, psoriasi Psoriasi Pero bueno Escuchate una crema Que la hay Yo tengo una por aquí Espérate, te voy a decir cuál es En serio Que es muy buena Pero tío Que a mí me hables del cigala Y no me hables de Guadiana Eso sí que cantaría Ramón el portugués Ese sí que es un metal bonito El Ramón el portugués Eso sí que es un metal bonito Hombre Escuchame un momento Ya está, ya está Ya está Escuchame un segundo Pero de verdad que no te gusta el metal De verdad Me lo estás diciendo en serio Fuera Guacet Que me amortagen a mí Que no me gusta el metal del Diego ¿Te has escuchado bien al Diego? Yo lo he escuchado bien al Diego O sea, pues bueno Para gusto están los colores Exactamente Por respeto a mi opinión ¿Te ha gustado bien al Pelé? Sí ¿Te ha gustado bien al Dominguito? Sí No, yo creo que no Hombre, como que no Pero si Yo he dicho en algún momento Bueno, me gusta el Pelé Que no me gusta el Diego Meta, meta, meta El de Ramón el portugués Eso es morta, hombre Y el de Guadiana, tío Y nunca hablas de ellos Y nunca hablas de ellos No me ha criticado Que siempre remata igual Pero Que remata siempre igual El Diego Sí No sé Yo creo Yo creo que te estás confundiendo A veces que estás hablando De otro Diego Mira, escucha un momento El Diego desde que salió Hasta ahora El Diego ¿Sabes lo más bonito Que tiene el Diego? Es la voz Aparte Mira, el Diego Siempre que tú lo escuchas Tanta en un sitio Sale la voz de él Y sabes que es el Diego ¿Entiendes? Es personal Su voz suena a él Es muy difícil Dani, es como Vicente Vicente Vicente, cada vez que te una nota Dices tú Hostia Es Vicente ¿Entiendes? Hombre, claro Ahora que se conoce el Diego Con esa A ver A ti no te pueden decir eso Porque tú eres un rizón ¿Sabes lo que tú eres? ¿Quién es este? El rizón del friki Pero el Diego canta muy bien Las cosas como son Por cierto, también Agraba un tema En el disco de José Serrano Va a pegar una paliza José Serrano Que va a reventar Como si lo amortazan A José Serrano Oye, oye Por favor No digas ese hombre Que es tu colega De toda la vida Hombre A mí no me toca nada Pero hombre Pero es tu colega Hombre Si yo sé que no te cae bien Si yo lo sé Hace tiempo Ya me lo dijiste una vez ¿No te acuerdas? Me dijiste ¿Qué traes tanto con José Serrano? ¿Qué traes tanto con José Serrano? En el grupo ¿Te acuerdas? ¿No? No ¿Sabes lo que me pasa a Pitaña? Que no me gustan los falsos Tío Y soy muy falsos todos Tío En general De verdad ¿No te acuerdas Cuando teníamos el grupo ese Que estábamos Yo y el Diego Que yo te dije Que estaba José también Y yo te dije Pues a mí que me gusta José Serrano Y empezaste tú José Serrano ahora Pitaña José Serrano ¿Ahora qué le pasa a José Serrano? Le parte Corte la oreja a José Serrano Que canta muy mal No Escúchame José Serrano Es mi suegro Porque tiene dos niñas Y está enamorado de mí Las dos niñas chicas que tiene Y compone que te caga Hay cosas buenas que hace Pero tío Que me digas a mí Que José Serrano Es mejor que el link Caquina Hay una cosa Un segundo Un segundo Un segundo Nani Por favor Perdona que te interrumpa Te voy a recordar una cosa Y ya verás Cómo le te voy a acordar Venga, venga Un grupo ¿Te acuerdas que estábamos El grupo de todos nosotros? Sí Entonces ¿Te acuerdas que yo Yo y el Diego Nos gusta chicharrarte Porque siempre nos gusta Escucharte Porque no reímos mucho contigo Pero yo me acuerdo Que esa noche Estábamos yo y el Diego En Mallorca Y yo te dije Pues a mí que me gusta José Serrano Y empezaste tú José Serrano ¿Me vas a decir tú ahora mismo A mí que te gustan Más José Serrano que yo Y que el link Te acuerdas la No, que yo no Que yo no Nunca voy a defender yo los míos Pero con el link Nos metáis Y tú también me dijiste ¿Te gusta más José Serrano que yo? No, eso no te lo puedo decir yo en la vida Qué pena no tener la conversación de ese grupo Qué pena no tener la conversación de ese grupo La verdad, increíble, tío Increíble Increíble lo tuyo Que te guste más Serrano que el link, tío Cómo pusiste Cómo pusiste al Serrano ahí Que yo pongo al Serrano A ti, a Artigala Y al que hay que ir a usted delante Lo pongo como una mierda Que haga falta ahora mismo Claro, claro Así es como me gusta verte a mí O sea, a mí me gusta verte así Natural Total, como tú eres Me dicen por aquí ¿Qué te parece la Tana? Pedazo de artista Esa es mortal Y la Fabi Me dicen ¿Qué te parece la Fabi? Y la Fabi muero también con ella Pero la mejor remedio a Maya Bueno, pero no se trata de comparar Estamos hablando de unas cantadoras más jóvenes No de comparar No, tú eres el primero que compara Yo, hombre, si yo no he dicho nada Si yo no estoy diciendo nada Tú quieres una guerra conmigo Vamos a tener una guerra Háblame Sabes que siempre sales perdiendo No empieces Mira lo que dice el Guito ¿Qué panza de palacadas estáis hablando? Lleva razón El Guito compone bien Que tú lo sepas Pues a cantar los coros en tu tema regular Las cosas como son No Bueno Tú te metes con el Guito ¿Vale? Pero tenéis los dos el mismo rollo Ese con la carilla de bueno En el curto No, no sé cuánto Sabes lo que te digo Son muy falsos los dos Dicen por aquí Y José Serrano canta mejor tú Tú solamente haces llorar Dios te bendiga Vete al curso lo que tienes que hacer Pero qué pasa Que no puedes cantar A ti vamos a ver No te gusta el cigala Y a la gente no le puede gustar más El José Serrano que tú Sí Ah, pues entonces No te enfades Es verdad, nene Perdona lo que has dicho Yo ahora Es verdad Bueno Bueno, Nani Tío, que me he acostado contigo hablando Dale un besito al pito Corre, dile que te despídete Quiero que voy a hacer una partida de drama Que te quiero Te como tu cara Bueno, piraña Una cosa Qué cara de niño Qué niño más guapo tiene Ese niño no es tuyo Yo creo que no Yo creo que no Ese niño del guito Y el otro es mío Bueno, te quiero mucho Mira, ya mío Yo también Yo también Y eres el genio de los genios Pero eres muy gatito La verdad Entonces Entonces tu hermano es un genio, ¿no? Mi hermano es un genio No te metas con mi hermano Te quiero mucho Que vamos hablando Aquí Ya por ahí Con el tema No, el cigala canta muy bien El cigala canta muy bien Venga ya, el cigala Pero si una idea Que te cuelgo, tío ¿Qué pasó de ti? Bueno, lo que venía Una idea del cigala Que iba a decirlo Pero se ha ido Una idea del cigala Vale más que Que el lini Y que el lani juntos Vamos Una idea Solamente afinando El A y ese solamente Ya vale más que el lini Y que el lani Y que el nono Y que el lana Así que nada Bueno Deciros que Dios bendiga Que todas estas cosas Que hacemos aquí Para reírnos Y para pasar el rato ¿Vale? Y nada Que Dios bendiga mucho Y que Ya entrevistaremos Haremos otra entrevista Por ahí A ver quién Quién podemos entrevistar Estos días por aquí Hay mucha gente Que están viendo Pero esto ya es muy tarde Aparte tengo que jugar Con los niños Tengo que dormir Me tengo que echar El maquillaje En fin Todas esas cosas Tengo que dormir Bueno familia Que Dios bendiga mucho Y eso sí Ya fuera guasa Y Y ya fuera guasa Y de broma Y todas esas cosas Que sabéis que a mí Me encanta reírme Siempre que tengáis Un poquito para orar Un minutito Diez minutitos Poneros ahora Que os va a ser muy bien Y que Dios bendiga mucho Y que Derrame muchas bendiciones En vuestras familias Y en vuestros hogares Que os quiero mucho ¿Vale? Bendiciones Bayolines Bueno Que os quiero un besito